Consigue monedas para FIFA Ultimate Team al mejor precio, FIFA UD Coin Store Que mejor nos ha salido en este sobre, esa casa, por favor Dios Bueno, por acá hay jugadores muy regulares, le vamos a enviar todos los artículos restantes al club Y nosotros los vendemos, quiero abrir los 5 sobres que dan Jumbo antes de que se acabe el tiempo Vamos, tenemos 300, 400 mil monedas Vamos con el otro, quedan 3 minutos con 40, ahí está amigos Vamos, necesitamos un jugador bueno, por favor Quiero, no sé, recuperar todas las monedas que he invertido Creo que aquí viene, me huele, me huele a Insignia Insignia, ahí está amigos, Insigne, bueno, es jugador Oh, 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 mil moneditas, ahí está, mil moneditas Le damos canjear artículo, bueno, de las 15 mil que estamos pagando, hemos recuperado mil Le vamos a enviar todos los artículos al club, la verdad no salieron buenos jugadores Y estos tres que los tengo repetidos, los vamos a listar en el mercado de transferencia Ahí está, ahí está, oye, ese Insigne tiene 88 de ritmo, sería bastante bueno Pero es un jugador que no voy a utilizar yo y esto lo vamos a vender rápida Es un jugador que no voy a utilizar yo porque es que en la serie A yo tengo jugadores muy buenos Y pues no vale la pena reemplazarlos, nos quedan 3 minutos, vamos, 3 sobres, 3 minutos 10 sobre por minuto, ahí viene el Pipa que me va a dar la suerte el día de hoy Quiero un jugador, vamos, por favor, uno bueno Este Kelembor, portero de Holanda Y miren este quién es, Wanjama, un mediocampista defensivo Y qué más, qué más, qué más viene por aquí Vamos a ver unos repetidos, no nos ha salido nada bueno Bastantes cosas para nuestro club, le vamos a enviar todo al club Y vamos, vamos, rápido amigo, tengo que, venta rápida, venta rápida Ahí está, 340 Toca rápido todo, vamos, hay que probarnos 2 minutos, 2 sobres, vamos, ahí está Oh, Dios, que alcanzamos, que alcanzamos Ahí está 355 mil monedas, cómo reducen de rápido la moneda Se viene el próximo pack opening de... Oh, Miranda, ya lo tenemos Se viene el próximo pack opening de los Totti De los Tier of the Year Vamos a mirar, tenemos el uniforme de visitante al Manchester United Y de todo repetido, oh, Ibarbo, Ibarbo podemos venderlo por buenas monedas Le vamos a enviar aquí los artículos que no tenemos al club Y los repetidos, como Ibarbo, lo enviamos al mercado de transferencia Miranda también San se ve bastante, estos 13 malos y el uniforme de Lanús que ya lo tenemos Oh, Dios, vamos a tener que enviar todo a la venta rápida Último sobre, aquí es donde viene Cristiano Ronaldo O tal vez Leo Messi No, yo quiero a Gwen Rooney de la carta especial de esa nueva que viene, ¿no? Vamos a ver Ahí está amigos, que me huele, que me huele Bueno, oh, sí señores Y me ha salido Tiago Silva esta semana Bueno, por lo menos debe valer más de 20 mil monedas Y Colombia, muy bien Vamos a mirar cuánto vale Tiago Silva Por lo menos, espero recuperar las 60 mil Bueno, como así, como 60, 70 mil monedas Que he invertido el día de hoy Espero recuperarlas con este jugador Vamos a mirar Le damos listar en el mercado de transferencias Le damos comparar precio Y Tiago Silva vale 45 mil ¡Qué viejo! Bueno, no estuvo para nada mal el pack opening del día de hoy A pesar de que Tiago Silva Yo lo tuve que comprar Pero miren que vale Vale y vale bastante Bueno, no pasa nada Le damos aquí Listar No, le damos colocar en la lista de transferibles Sí señores Nos ha salido nuevamente a Orión Ya lo tenemos Y cuando envíe el uniforme del Napoli Lo podemos utilizar Y miren, lo demás Pues son cosas que más adelante podríamos utilizar Sí Estaba verificando ¿Qué tal yo no hubiera puesto a grabar el video? Aquí hablando como un tonto Sin grabar el video Así ya le he puesto a grabar Y bueno, vamos a enviar todo lo restante al club Y lo que nos queda Pues lo vamos a vender Este condombiano Creo que sea muy costoso Vamos a mirar cuánto vale Vamos a mirar cuánto nos podrían pagar por condombia Le damos comparar precio Y condombia vale 900 monedas Lo vamos a listar en el mercado de transferencias Tal vez lo podamos vender Colocar en la lista de transferibles Ahí está Y lo demás Pues le damos ventas rápidas 668 monedas que recuperamos Y se han acabado los packs También creo que se ha acabado el tiempo Vamos a mirar Muchos de ustedes me dicen Que por qué no hablo sobres con los FIFA Points Pero es que es un completo robo O sea ¿Un sobre me valdría un dólar? Por favor Es que ni un sobre Muestren cuánto vale un sobre 150 vale un sobre O sea Abrir yo un sobre de estos Valdría más de un dólar Oh que robo Sin duda Las monedas es la mejor opción Para abrir sobres Ahora sí les quiero mostrar Ya que Oh 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 Amista amigos Miren Tiago Silva Nos ha salido un buen jugador Les voy a mostrar El equipo de la semana Vamos a mirar el equipo de la semana Qué jugador nos podría salir Si abrimos sobres en estos días Pues lo próximo que se viene Es el Team of the Year Miren Le he ganado 6 a 2 En la última dificultad En la máxima Le he ganado a este equipo Bueno Vengo muy pro Bueno la verdad No he perdido muchos partidos últimamente Jugadores que me gustaría que me salieran Wayne Rooney sin duda Y tal vez este jugador que es Jones Se ve bastante rápido en la defensa Y el portero que es Lloris Si Esos eran los jugadores que me gustaría Que me salieran los sobres Pero no Hemos tenido suerte el día de hoy Vamos a abrir Oh sí Vamos a abrir otros sobres Tengo Vamos a abrir Dos de 7500 A ver si tenemos suerte Quiero un jugador bueno Packs de oro No hay más No hay más Promociones Le vamos a abrir Ahí está Team Howard Oye me gustaría probar a Team Howard ¿No? Lo he visto en muchos equipos Y al parecer es bastante bueno Vamos a mirar ¿Qué viene? ¿Quién? Oh Conco Uy Desde que valga más de Mira nos ha salido Valdez Sirve para nuestro equipo chileno Me lo han recomendado Por ahí he leído sus comentarios Y me dicen Sergio Contrata a Valdez Para nuestro equipo chileno Ahí Está Valdez Y lo podemos Tengo la lista de transferencias llena Le vamos a asignar manualmente Le vamos a almacenar todos los artículos en el club Y conco Que lo tenemos repetido ¿Cómo lo vendo? Ah mire lo puedo cambiar por uno que ya tengo yo Ah pero yo el que tengo ya le he aplicado una carta de gímica de ancla No Le vamos atrás Este le vamos a dar venta rápida No sé cuántas monedas habré agotado ahí Pero tengo que meterme primero a nuestro mercado de transferencias Para quitar todos los que tengo Tengo lleno el mercado de transferencias Bueno ya he liberado a algunos jugadores del mercado de transferencias Vamos a ver Vamos a abrir otros sobres Si se da 1500 Pero no he podido sacar muchos jugadores Así que No vamos a poder abrir Demasiados sobres el día de hoy Más que todo quería aprovechar Para abrir los sobres Los sobres Jumbo ¿No? Amigos ahí viene ¿Quién? Lindenga Que molestan malos Oh 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 No sale Mourinho Para nuestra Barclays Premier League Que bien Y bueno Los demás son jugadores que nos han salido repetidos Le damos aquí Inviar todos los artículos al club Y estos los vamos Ahí está Lo tenemos duplicado Le damos Bueno este Samuel la verdad Bastante lento 38 de ritmo Le vamos a dar venta rápida Ahí está Recuperamos 380 monedas Vamos a abrir otro Ahí está amigos 7500 monedas más ¿Qué nos podrá salir? Queremos Este Este es el que yo quiero A Enhazard Lo he visto Y la verdad que es Muy bueno Quiero reemplazar a Schurle Y poner a Enhazard en esa punta Miren lo que nos sale Berg Dios Que jugador Otra vez Orión Y nos sale Aviati Aviati ya lo tengo Por Aviati no creo que nos vayan a pagar mucho Vamos a comparar precio Listar mercado de transferencias Comparar precio Y por Aviati nos dan 500 monedas No vales nada Aviati Que desastre Bueno vamos a enviar Todo esto al club Y los artículos restantes Que están duplicados Le damos venta rápida Ahí está Vamos a abrir otro más Voy a abrir sobre Hasta que salga Que ya no puedo almacenar Más artículos En la lista de transferibles Ahí está amigos Se viene Aligo Messi nos va a dar la suerte El día de hoy En este sobreviene la suerte Amigos Me huele ¿Ustedes también les huele? No No me huele a nada Me huele a Stoker Que jugador tan malo Ya vamos a mirar La insignia Oh el uniforme de Italia El uniforme Este que uniforme es? Corea del Sur Nos ha salido Abraham repetido Y lo demás Pues son jugadores Vamos a enviar Todos los artículos A nuestro club Y Abraham Que lo tenemos repetido Le damos venta rápida Nos da 300 monedas Que mala suerte Estos días O sea Es que no sale nada No quiere salir nada Vamos Lio Por favor Quiero un jugador Para recuperar Todas las monedas Que he invertido Casi Oh 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 si señores Si nos sale En seco Que no lo tenía Vamos a mirar Cuanto vale Vamos a mirar Está en mercado de transferencia Le vamos a comprar Precio Oh que Dios mío Este mal no vale nada Quiero saber Cuanto vale Yo Beti Bueno En seco no vale nada Que trampa Lesco ya lo tengo Vamos a enviar Todos los artículos A nuestro club Y podemos Pero ahora en seco De momento tenemos Amarito En la delantera De nuestro equipo De la BB De la BB Premier League Tendríamos que buscarle Un reemplazo Vamos a mirar Aquí que viene Lio por favor Ahora quiero Jovetic Vamos Jovetic Ese es bueno Jovetic es bueno Oh Ah que William Por favor Que es esto Vamos a mirar Y por aquí Que nos sale El uniforme visitante De Portugal Ya lo tengo Lo he tenido que comprar Para utilizar el equipo De Portugal Con Cristiano Ronaldo Vamos a enviar Todos los artículos A nuestro club 299 mil Monedas nos quedan Hay que comenzar A ahorrar monedas Porque se viene El thing of the year Vamos a mirar Y se vienen Los jugadores Dios mío Que todo el mundo Quiere tener Seguramente Voy a hacer Bastante pack opening Para esos días Porque voy a tener Bastantes monedas Y pues A ver si tenemos suerte Podemos recuperar Todo lo que hemos invertido Ah no sale Moses Este mal es malo Bueno Ni tanto Pero es malo Ahí está amigos García Portero De El Tigre Ahí está Y esto que es Un Tomasugno Nada bueno Nada bueno Y le damos aquí Venta rápida Mira ahí está Vendemos rápido esto 400 400 monedas más Que llegan A nuestro club Y vamos a ver Alaba Este más Es el de la suerte Quiero a Vibraji Movis Necesito reforzar La delantera De mi equipo De la liga francesa Vamos Vibraji Movis Ahí vienes Ah San por favor Mira San es el mejor jugador Y lo tengo ya Vamos a enviar Todo esto a nuestro club No nos ha salido Nada bueno Y aquí viene San Y viene Trump Bastante malos Todos Les voy a dar Venta rápida Ahí está 287 ¿Cómo bajan de rápido Las monedas No? Oye sin duda Que Dios Los que compren FIFA Point Son ricos Yo no gastaría Un dólar Por abrir un sobre Más de un dólar Ahí está amigos Oh Pensé que era Alexis Sánchez ¿Qué nos ha salido Cesny? Ya lo tengo Pero vamos a mirar Cuanto vale Vamos aquí Comparar precio Está en el mercado De transferencias Comparar precio Y Cesny Está por el módico Precio De 150 monedas Nada mal Muy bien Bueno vamos a mirar Varas Malo Le damos Venta rápida Bueno invierto al club Y esto Le vamos a dar Venta rápida No creo que podamos Recuperar mucho de acá No los jugadores Están bastante regulares El uniforme atlético De Madrid Que ya lo tengo Vamos a abrir Dos sobres más Si vamos a abrir Dos sobres más Ahí está 7500 monedas más Ah por favor Vamos Otro jugador bueno No puede ser que solo Hayamos sacado a Thiago Silva El día de hoy Ah Lo he gustado Un Betenque Este más malo El Betenque no Ah el otro es Lukaku Ah Lukaku es el que quiero probar Este Betenque Miren es que tiene muchísima fuerza 81 de tiro 80 de ritmo Bueno Ritmos Está bastante bien Está bastante bien Vamos a mirar Enviamos todo al club Puede servir ese Betenque Probarlo A ver que tal está Nunca lo he probado Y Luis Gustavo Vamos a mirar cuánto vale Listar el mercado de transferencias Comparar precio Ah no ha sido un buen día El día de hoy Abrir sobres Ahí están 1500 monedas Lo vamos a listar Lo vamos a enviar Ahora lista de transferencias Porque lo puedo vender Y este valor Venta rápida Ahí está Recuperamos 15 monedas No es mucho Vamos El último sobre Ahora sí El último sobre Griezmann Nos va a dar la suerte El día de hoy Quedamos con 265 mil monedas Y comenzar a ahorrar Para la otra semana Vamos Que viene un jugador bueno Dime que sí Mangala Este más Si es bueno Cuánto vale Mangala Vamos Dime que vale bastante 100 mil monedas Vale Mangala ¿A qué vale 100 mil? Le damos comprar precio Y Mangala vale 3 mil monedas Oye que robo Por favor Y esa es la otra Que hay que vender Los jugadores que tengan A la venta En este momento Porque la otra semana Se van a poner a precio Muy económico Si no van a abrir sobres Y van a comprar jugadores Cómpenlos la otra semana Oh que nos ha salido aquí también Mira Hemos recuperado sin duda Este uniforme de Inglaterra Hemos recuperado Las 7500 en este sobre Mira Aquí le damos Canjear artículo Y esto le damos Almacenar todo en el club Mangala Nuevo jugador del Niope Y Neustadter Que le damos Venta rápida Venta rápida Ahí está 4 monedas No es mucho Bueno amigos Aquí llegamos al final del video Pues espero les haya gustado Simplemente quería abrir Los sobres Premium que habría De Jumbo Y pues no hay promociones Ni nada en estos días Hay que esperar El Team of the Year Los Totu Un saludo a todos Recuerden que aquí abajo En la descripción van a tener El link para comprar monedas A un bajo precio Dejen su me gusta para más Y nos vemos En la próxima Saludos There's no way